Hola amigos y amigas, bienvenidos a Mucho Chisme, les cuento que la conductora, influencer y socialité Inés Gómez Mon, tras varios días de no utilizar sus cuentas de redes sociales, en las que antes era muy activa, diario publicaba cosas, bueno, pues su última publicación fue el veintiocho de septiembre, y bueno, a varios días de su última publicación, hoy, catorce de octubre del veinte veintiuno, manda un comunicado que dice así, Como lo anticipé en un comunicado anterior, he sido informada que autoridades están solicitando más órdenes de aprehensión en mi contra, ahora por asuntos fiscales por los que ya tenía acuerdos conclusivos con el SAT y PRODECON. Estos abusos se suman a los reportados ayer y hoy miércoles por la mañana en la prensa, que revelan la persecución de mala fe de la que mi esposo y yo somos objeto. Destaco tres puntos reportados por la prensa. Vemos que a ella le afecta mucho que según los medios de comunicación estén denigrando o estén manchando su nombre. Cuando los medios de comunicación solamente hacemos lo que es decir que se le está acusando por desvíos de más de tres mil millones de pesos, que su esposo está involucrado, que ella fungía como prestanombres, lo cual lo hace cómplice de estos desvíos, de esta evasión y ilusión fiscal, lo cual es muy grave y bueno, sigue el comunicado, ¿no? Primero, que el procurador fiscal, el señor Carlos Romero Aranda, inició un procedimiento penal en nuestra contra, aun y cuando no tenía facultades legales para hacerlo. No estaba autorizado legalmente de ese tamaño su sed de persecución en nuestra contra. De nuevo, su delirio de que es una cosa personal. No, amiga, no es una cosa contra ti o contra tu familia, no es una cosa de venganza, es una cosa de justicia. O sea, tú, tu esposo, desviaron, eludieron, evitaron el pago de tres mil millones de pesos y bueno, pues hay que pagar, así de fácil, todos tenemos que pagar impuestos. Sabemos que a muchos no les gusta, pero pues, y más a los millonarios, no, no les gusta desprenderse de sus fortunas. Bueno, segundo, el 10 de septiembre del 2021, autoridades, desconozco cuáles, le mintieron a la prensa y al público diciendo que existía una orden de apresión en nuestra contra simplemente no había tal orden en esa fecha, pero al parecer era más importante para esas autoridades que yo fuera juzgada y condenada en el foro de la opinión pública, lógico, volvemos a lo mismo, ¿no? Como ella es una socialité, vivía pues mostrando que tenía una vida perfecta, que vivía en el lujo, que tenía hijos hermosos, mansiones, viajes, ropa carísima, pues le afecta que sea tachada de una delincuente y de una prófuga de la justicia en su círculo social, ¿no? Que solamente en ese círculo, en ese alto círculo de socialité de las grandes familias mexicanas acaudaladas, llenas de riqueza excesiva, pues solamente les importa eso, ¿no? Las apariencias, las apariencias, este, públicas. Bueno, aquí dice, tercero, el juez Seferín Hernández, quien era consciente de la calumnia, días después se convirtió en su cómplice y emitió la pretendida orden de aprehensión. Es lamentable, pues, pudo habernos dado oportunidad de acudir en libertad para desmentir cualquier imputación. Esa oportunidad ya no existe. El juez ordenó encarcelarnos en una prisión de máxima seguridad. Aunque tengo mucho temor de que estos abusos continúen, tengo fe en que la verdad seguirá saliendo a la luz y nuestra inocencia quedará demostrada. Lo repito y lo sostengo, soy inocente y esto es una injusticia. Me quieren callar, pero seguiré levantando la voz con todas mis fuerzas. Bueno, pues aquí nadie la quiere callar porque no se le han cerrado sus cuentas. Además, las autoridades de varios países tienen la facultad de pedirles a las grandes plataformas Facebook, Instagram, Twitter que cancelen cuentas si es que las está utilizando alguna persona que está siendo imputada de algunos crímenes, como en su caso. Aquí no, aquí ya puede seguir usando su Twitter, su Instagram, tiene voz, tiene una gran plataforma para hacer valer sus mensajes o lo que ella quiere comunicar al público, ¿no? Y aquí lo que podemos sacar es de que, siendo que Inés Gómez Mon viene de una familia caudalada y con muchos contactos políticos, empresariales y bueno, en los hartos, en el alto status quo de la sociedad mexicana, vemos que ella tiene todavía mucha información, le están pasando estos contactos, le pasan mucha información porque dice con nombre y apellido el nombre del fiscal, el nombre del juez que dictó la orden de presión en contra de ella y de su esposo y bueno, ella está ahí muy bien informada porque tiene muchos contactos, igual su esposo todavía no se sabe dónde está, se sospecha que están en Estados Unidos, se sospecha que están en algunas islas del Caribe mexicano y bueno, pues como se dice el dicho, el que nada debe, nada teme. Y en esta ocasión, pues ellos están prófugos, eso dice mucho, la verdad, porque a pesar de que si hay muchas injusticias en nuestro México, México se ha vivido una transformación y cuando hay personas que son acusadas injustamente, se ha llevado su proceso y salen en libertad o se les juzga culpables. Aquí, pues el gobierno, la Fiscalía General de la República y sobre todo la Fiscalía de Inteligencia Financiera, pues tiene un caso muy sólido en contra de ella y de su esposo y ha puesto a temblar a muchos. En este sexenio, sobre todo de Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, nuestro actual presidente, ha demostrado que no tiene tolerancia en contra de los grandes empresarios, las grandes empresas y mucha gente, actores, actrices famosos, que han evadido impuestos y los está haciendo pagar. Recordemos que a muchas empresas, a Walmart, Bimbo, Coca-Cola, les ha hecho pagar grandes impuestos. Ha hecho que, señores, como el de Altos Hornos, devuelva el dinero que se robó por vender empresas que no eran empresas, sino que eran unos lotes con chatarra. Así, hasta ahora, López Obrador ha cumplido que cero tolerancia a la corrupción, a la evasión, a la ilusión fiscal. Ahorita lo está cumpliendo y, bueno, pues ella y su esposo tienen mucho, mucho que demostrar a favor de su inocencia, ¿no? Así el comunicado de Inés Gómez Mon, este 14 de octubre, que lo soltó más o menos a la una de la mañana. Cuídense, los quiero mucho y bye bye.